Continúo con la campaña de este juegazo del Assassin's Creed 2, estoy en Florencia y bueno, el Toy Indicato apunta a que ya estoy finalizando el juego, ya he desbloqueado todas las atalayas ya he descodificado todos los glifos, las páginas de códice, la armadura de Altair ya la conseguí con los sellos de los asesinos y bueno, ahora pues eso, tengo que acabar con los lugartenientes que eran 9, ahora me quedan 2, del monje ese de 9 dedos que nos ha robado el fruto del Edén ahora mismo no me acuerdo como se llama, bueno, seguramente aquí me pondré en el objetivo vale, bueno, no me aparece el objetivo como se llame, el tipo ese pues eso, que tiene ahora mismo el fruto del Edén que está volviendo loca la ciudad y lo está usando pues para que la gente le siga y todo eso entre esa gente lo ha corrompido a los lugartenientes que son los a los que estoy tengo que eliminar ahora antes de enfrentarme a él, voy a ir a por este que acabo de marcar por ejemplo, que es el que tengo más cerca y lo he dicho, todo apunta a que ya estoy finalizando el juego es guapísimo los fondos este juego me encanta, me encanta el nivel de detalle que tiene es una gozada esto de ir por los tejados lo que más me gusta este juego, el nivel de detalle que tiene lo bien que he recreado que está el mundo las ciudades es como el primero también, que me encantaba eso el nivel de detalle simplemente el nivel de detalle de... uy, lo que has hecho a volar el nivel de detalle que tiene que tiene yo es el ropaje incluso de las gentes las diferentes modelos campesinos, nobles, de todo bueno, pues ahí está el inicio para encargarme el siguiente objetivo los últimos sacramentos escala el duomo sin que te vean y no dejes que el sacerdote hechizado siga predicando no, 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 no este no me ve no se porque el otro si que me ve vale voy a hacer una cosa 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 voy a tener que matar a esa mierda y también ahora no se que pueda subir por aquí si, parece que si, igual si Si. Bueno, y ahora? Que buena leche. Por aquí. Y hay una ruta más, me parece. Si. Bueno, y ahora? Que buena leche. Por aquí. Y ahora? Que bueno, y ahora? ¿Qué? Vuelvo a la iglesia. Por aquí. Rikiescat impache Bueno, ya solo queda un duarteniente Estoy mirando la manera de bajar Sin tener que hacerlo Bueno Sin tener que hacerlo Pues eso, como estoy haciendo ahora ¿Qué? La pluma que había ni la he cogido, por cierto Ola Aquí Eso no es peligroso Vale, pues lo que estoy haciendo es dirigirme A la posición del siguiente Que es aquí mismo El inicio para Poder eliminar al siguiente Terrateniente Te imagino que se encontrarán en esta plaza de aquí Es muy sencillo, amigos Si queréis que os atendamos Tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe Cura preventiva Cura preventiva Asesina al doctor sin que te vean ¿Puedo entrar aquí? No No, porque estoy a notoriedad a tope Entonces en cuanto me vean Ya empiezan a sospechar Es el problema Es el problema Este es ese de ahí, ¿no? Me imagino Se ve ahí delante Baja o de disparo Baja o de disparo Baja o de disparo Ci vado Dos guardias Eso no me gusta Seguramente cuando Puede cuando asesine a uno Y el otro me vea Si utilizo la pistola Imagino que lo irán además Bueno, voy a probarlo La decisión es vuestra Seguir apoyando a los Medici Que, como sabéis Hace que no se pierde O aceptar a Sabonarola Hay otro ahí Vale ¿Por qué os negáis a seguirle? Es un buen hombre De moral irreprochable Y solo quiere salvaros De vosotros mismos No podría dispararle de aquí, ¿verdad? Y bien que necesitamos salvarnos Y bien que necesitamos salvarnos Antes de Sabonarola Vivíamos enfangados en el pecado Lo hagamos solo por bienes mundanos Y placeres carnales Nos escondimos de los ojos de Dios ¿Cómo no? Si sentíamos vergüenza De nuestros actos Por eso os encontráis enfermos Es la venganza divina No, no No, ese no quiero Quiero seleccionar al médico Entregaos a la causa de Sabonarola Hacedlo Y os dejaré entrar Vale, en teoría Si me dejo caer Y... Dentro de estas murallas Se os darán los mejores cuidados Y a Taco Debería poder caer Nada Y gratis Porque soy un hombre piadoso Y compasivo Tal como el señor me cree Vale, voy a probarlo Ya está De uno con un sombrero muy feo He derramado la sangre de un tirano Tener poder sobre el cuerpo Sobre el paso Entre este mundo y el otro Ese poder acabó enviagando Aún sigues embriagado Tu muerte no será en vano No requiesca a ti en pache No requiesca a ti en pache No requiesca a ti en pache Vale, hay demasiados Voy a probar a hacer una cosa Bueno, a probar a hacer una cosa Usaré bomba de humo Y empezaré a cargar A dormir A dormir A dormir Y a dormir A ver A ver que me los podía haber cargado A todos con la espada Pero Hubiese tardado un poquito Y esto es más rápido Vale Pues ya están Los nueve lugartenientes asesinados Ahora tengo que ir a por el tipo este ¿Cómo se llame? ¿Dónde? Aquí Hasta allí me van a hacer a ir Vale, voy a hacer una cosa Bien Bien, de hecho tengo un herero aquí Perfecto Voy a reaprovisionarme Quiero compartir mi suerte Nada que reparar Municiones Esto es lo que quiero yo Las bombas Las bombas de humo Estas vienen muy bien Hay veces que no te dejan utilizarlas Cuando hay un personaje No te dejan Aunque las tires no te dejan No tienen efecto Vamos Porque las bombas de humo Lo que hacen normalmente es como aturdir Con lo cual te los puedes Asesinar directamente Y a veces pues te lo deshabilitan Porque Si no sería muy fácil Matar al personaje de turno Por ejemplo Lo que digo que voy a hacer es esto Vale, voy a No entiendo por qué todavía Pero no te deja viajar de La misma ciudad A otros puntos Entonces lo que voy a hacer es Viajar a Bueno, he viajado a A Monteniglioni Por viajar a algún sitio Vea lo mismo Cualquiera de los puntos De las otras localidades De las otras zonas Y ahora directamente Vuelvo a entrar Y ahora sí Puedo viajar a cualquier punto De Florencia Y voy a viajar Al que está más cercano A donde tengo que ir Que podría ser Que bueno Son dos Este o este Voy a viajar a este Y parece que no Pero me Me ahorro un buen Un buen trozo Que 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 es el que tendría que hacer Si hubiese ido directamente Andando desde un punto Al otro Esto cuando me ha llevado Un minuto Pues Han venido hasta aquí andando Y me hubiese llevado bastante más A trabajar A trabajar Ciudadanos honorables Brindad por el héroe del día Terror para los perdidos Bueno, vale Lo has hecho bien ¿Qué toca ahora? Observa ¡Silencio! Exijo silencio ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando Vuestras casas Y purificándoos Hay hogueras que alimentar Pregarias que rezar Pecados que expiar Vais a cumplir Mi voluntad Y someteros a mí Gritito de marihuana Gritito de marihuana Consigue el fruto de heredén Uy, que te voy a pillar ya Mantener vuestras posiciones Como os han enseñado Ah, sí Mantener las posiciones Marihuana Siguiente 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 Venga Ataca Paciente Con él Estás preparado Para atacar Cuando llegue el lamento Ataca Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, a salir de la zona Hay uno que me está intentando Perseguir o algo así No sé A un gorderas Ya está Bueno, y ahora que se ha desbloqueado Con la chisla Vale Siguiente memoria Aquí Imagino que tendré que Encargarme Del español ese Que supone que ha estado detrás De todo Voy a sobornar a este tío Todavía no he sobornado A un heraldo Para A ver que Cómo cambia su discurso Esto todavía no lo había hecho A ver, habla tío A todos los muchachos En edad de luchar La guardia de la ciudad Recluta voluntarios Para patrullar los caminos Y proteger la ciudad ¿Por qué servís Con los mercenarios Cuando podéis Me mentir La moneda república? Ya está Yo pensé que iba a empezar A hablar bien de mí El tío Bueno, al menos me ha bajado La notoriedad No tienes permiso Para su Detenedle Maldita sea ¿Dónde está? Ahí está Marigona Ven aquí, tío Allí No le veo No le veo No sé si Tengo que comprar Una próxima Y comprobar Nosotros mismos Las maravillas Confía en mí, amigos Pronto te sentirás mejor Al día de hoy Es quedado Lo escaso Mierdas Aléjate de mí Dios es testigo De este sacrilegio ¿Cómo podéis Tratar a su profeta De esta manera? Para que me lo cargue, ¿no? Hay un auxilio Destitutos Y puedo Un derrame Me ofende Voy ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día Por favor Ten piedad La tengo Vete Y que sea tu dios Quien te juzgue Requiesca Timpache ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años Estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados Morrir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza Me ofuscó Y me había llegado A consumir De no ser Por la sabiduría De quienes me entrenaron Para superar Mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron A buscar respuestas No necesitamos Que nadie nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres Para seguir Nuestro propio camino Hay quienes Están dispuestos A arrebatarnos Esa libertad Y quienes Renuncian a ella Gustosos Pero es la capacidad De elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro Ni maestro Que pueda ofreceros Las respuestas Ni mostraros El camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más No me sigáis a mí No me sigáis ¿Aún quedan más secuencias?